Se filtra la nueva familia de muebles gaming, una colaboración entre Ikea y Asus Rock, Republic of Gamers, y vemos otro acuerdo de empresas, como habíamos visto anteriormente, por ejemplo, entre Google y Ford, lo veíamos la semana pasada en el podcast, y bueno, en este caso en el mundo del gaming. Aquí me surge una pregunta, estos filtrados de imagen, lo que es la colaboración entre Ikea y Asus, ya se sabía que ya estaba anunciada, pero cuando hay un filtraje de imágenes de los muebles. Exacto. ¿Tú crees que esto, puede haber casos en los que sí y en los que no, pero tú crees que esto puede formar parte de una estrategia de marketing para crear hype? Si lo han hecho sin querer, lo han hecho muy bien, porque al fin y al cabo todo esto no deja de ser una publicidad cubierta. Es decir, se ha filtrado. Qué morbosos somos los humanos, porque cuando vemos que se ha filtrado algo, tiendes a buscarlo y a verlo y a decir, wow, cuando sabes que alguien no quería que algo se viera, pues vamos a ver qué es. Yo creo que, nunca lo sabemos, pero como idea de marketing es interesante. Y también es interesante ver cómo se están aliando estas dos empresas. Al final yo creo que una cosa muy clave como emprendedores hemos de tener, qué es lo que se nos da bien como organización. También se puede extrapolar a qué es lo que se nos da bien como humanos, como personas. Y aunque seamos multipotenciales y tengamos muchas cosas, como meter el foco en una cosa y hacerlo bien, eso para mí es clave. Entonces aquí te fijas que IKEA podría haber dicho, oye, hago yo mi propia línea de gaming, pero qué interesante es asociarse con una empresa que ya esté ahí, que ya tengan toda la inercia y la fuerza en ese mercado. Y no solamente juntar la parte tecnológica, sino la parte de marketing, ¿no? Es decir, IKEA se junta con una empresa de gaming para hacer unos muebles específicos de gaming. Eso resuena más que no que simplemente hagan una versión para gaming culture. Exacto. Lo podrían haber hecho perfectamente, ¿no? Son dos empresas grandes, cada uno saca su línea, pero estas asociaciones entre empresas te dan lo mejor que tiene IKEA en cuanto a venta de muebles que sean asequibles para el consumidor medio y Asus Republic of Gamers, que está centrado en un público gaming exclusivamente, ¿no? Entonces sacas lo mejor de las dos y tienes unas alianzas muy potentes que te permiten triunfar en un subsegmento de mercado, ¿no? En este caso el de los muebles gaming. Nada, es curioso siempre ver este tipo de millones. Bueno, hay que hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Para todos aquellos empresarios es como centrarse en tus capacidades, ¿no? Como empresa más claves. Y cuando quieres hacer este tipo de cosas, ver alianzas estratégicas para poder llegar a otros mercados. Creo que eso para mí es una lección que nos deja esta noticia clave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!